El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Son las 9.41, ese ritmo de la mañana, Ritmo 96. Ay, yo extraño la radio de Ante y los directores de Ante y todas esas cosas. Sí, eran heavy. Eran heavy, sí, sí, sí. Muy duro. Bueno, este fin de semana son las elecciones, pero si hay algo que ha destacado en esta campaña política que cierra este ciclo municipal, ha sido la ausencia total de propuestas de ningún tipo, no las hay. Tres cosas han destacado. Lo hablábamos el viernes, Adriana. Así es. La falta de propuestas, uno no ha conocido básicamente nada de los candidatos. La... La falta de oposición. La falta de oposición. La oposición anda como veleta, sin rumbo, y el vuelatalanquerismo. O sea, políticos que brincan de un lado para otro. Y de otro para otro. Y de otro para otro, sin ningún tipo de razonamiento. Es lo que da idea de cómo va la clase política. Anda una que tiene que pasar por los tres partidos. Exactamente. A veces uno ve... No, yo. En el caso de gente que viene desde la... Aquí hay gente que ha pasado, ha vuelto, se ha devuelto, ha vuelto, ha devuelto, y otra vez ha vuelto. Pero eso son las tradicionales. Los tradicionales. Pero cuando tú ves que se va instalando un discurso antipolítico, antipolítica, en una sociedad que, para bien o para mal, gran parte de lo que es, lo ha logrado, porque ha tenido un liderazgo político que ha entendido en los momentos importantes que... En los momentos importantes y en los momentos cruciales, cuál es el rol que deben de jugar. Y han puesto a un lado las diferencias, las disputas, etc. Y en el centro han puesto el interés y el bienestar del país para que el país prospere, se desarrolle, etc. Miren, usted puede decir lo que usted quiere en los políticos, pero gracias... Tenemos que ser una de las democracias más estables de Latinoamérica completa. La dominicana. Con todo y sus defectos. Con todo y lo que usted diga, no, que políticos ladrones, que el diablo... Aquí no se da una galleta para tumbar un gobierno desde hace 61 años. Aquí no se ha venido de que un pleito en una oficina y le dan una galleta a un presidente para tumbarlo y montarlo. La última vez aquí, hace 61 años, ha habido momentos de crisis, pero ciertamente los políticos han sabido jugar su rol. Pero estamos viendo, estamos llegando a políticos que se ven como insustituibles. Que a veces su ego los sobrepasa. Y hay un caso en particular que yo lo dije en el 2020 y salió tal cual, porque eso era lo que yo intuía. Y es el alcalde de Santo Domingo, este Manuel Jiménez. Yo recuerdo que... Porque yo escuchaba las entrevistas, escuchaba... Y le venía viendo desde el 2000... Desde el pataleo del 2016 que perdió. Y perdió feamente. Y un hombre que perdió, con una diferencia de más de 20 puntos, del que terminó ganando, va a trincher en una iglesia porque él dice que le hicieron fraude. Pero también fue un hombre que venía de un partido que le dio muchas oportunidades políticas y lo premió con muchas cosas, como fue el PLD, que cuando él se encaprichó con ser alcalde no entendió que no era su momento y que el partido tenía un activo mucho más... mucho más valioso electoralmente en el momento que lo que él podía hacer hizo una rabieta y se fue en el PLD por el tema de que no le quisieron dar el espacio que se le dio a Juancito y terminó en un partido por ahí, que es yo como se llama. Aspirando, Manuel Jiménez ha dado idea de lo que él es. Y ahora cae en el PRM, lo apoyan, el tipo gana abrumadoramente en el 2020, hace una alcaldía desastrosa, mala. Lo único que tenemos son muchos bustos de comunistas en la ciudad. Digo, tenemos, porque yo hago vida, mucha vida en el distrito Santo Domingo Este y en el del que soy. Al que menos voy, que tampoco parece tener alcalde, que voy muy poco, es a Santo Domingo Oeste. Pero ciertamente, Manuel Jiménez ha dado señales de que él no es un tipo que dentro de la política tenga las condiciones esenciales para considerarse un demócrata. Porque los demócratas de verdad van a competir. Si ganaron, ganaron. Y si no ganaron, pues amén. Pero él no. Él tiene que arrebatar. Si yo no gano, arrebato. Pues ya lo hemos visto en varias ocasiones con la misma actitud. Y uno no lo entiende, porque es un hombre con... Uno le atribuye unas condiciones intelectuales y unas habilidades como profesional del arte que él es que pudiera tú presumir que es una gente que está preparada para competir, ganar o perder. Quizás es más el ego del artista que la actitud del político. Porque los artistas tienden a ser muy ególatras, muy egocéntricos, megalómanos, narcisistas hasta cierto punto. Y el fin de semana, el señor Manuel Jiménez me llamó la atención con un tuit que me parece a mí un desplante, una actitud muy duplicente a un partido que le ha dado a él la oportunidad que no le dio donde él militó por décadas. ¿Qué fue ser candidato a alcalde? Y lo apoyó plenamente. De hecho, el gobierno... La alcaldía de Santo Domingo Veste la acoge el gobierno nacional. El alcalde de Santo Domingo Veste es Luis Abinader y David Collado. Porque todas las obras importantes que se han hecho o la ha hecho el gobierno o la ha hecho el gobierno desde la presidencia o la ha hecho el Ministerio de Turismo. Bustos hay muchos en la ciudad. Hasta un tanque de guerra. Sí, bustos hay muchos. Él escribió un tuit del viernes que me llamó mucho la atención, que me pareció, qué sé yo, una rabieta ya final de una gente que no acaba de admitir que, hermano, usted no ganó porque la gente no está contenta con su gestión. Ya, eso es la democracia. Usted tuvo la oportunidad de hacer una buena gestión y usted se ensoberveció, se trancó en su cabeza en lo que usted quería hacer y no concilió con nadie y no tomó en cuenta nada y ahogó de basura por casi tres años al municipio por un capricho. Capricho de él y todo lo que ha hecho como alcalde ha sido capricho de él. Él escribió libertad, libertad, libertad. La política es como el amor, no puede hacerse a la fuerza. Ambas cosas, el amor y la política, se hacen por convicción, simpatía o sentimiento. A todos nuestros compañeros, compañeras, amigos, seguidores, dense ustedes mismos el mejor regalo. Sean libres. ¿Qué está diciendo eso? Que voten por quien quieran. Voten porque ustedes quieran, porque yo no estoy, yo en esto no me va a forzar nadie para apoyar un tipo que yo no voy a apoyar. Ojo, un tipo que declinó sus aspiraciones en el 2020 porque entendió que el del momento era él y le apoyó, le respaldó. Ciertamente, Manuel Jiménez perderá tres veces, no importa si gana o pierde o perdió, perderá igual. O sea, si Dios gana, él perdió y si pierde, también pierde porque le van a echar la culpa de que perdió porque no lo apoyó y dirán luego ganó porque a pesar de que tú estabas en contra de nosotros igual ganamos. Así que te puedes ir al mismo carajo. Dirán lo que ganen. Ya perdió la interna, imagínate tú. Y me imagino yo que si pierde su círculo que él está apoyando en las congresuales, pues entonces ahí va a perder de nuevo. Y ciertamente la ausencia de Manuel o la presencia no iban a ser la diferencia en el municipio. Usted puede decir lo que usted quiera, a usted no le puede gustar el candidato actual, puede estar rabioso por lo que pasó el sábado en el concierto de Juan Luis Guerra, pero lo que dicen los números es que Dio Estacio gana el domingo. Eso eso es así. El que estaba con Manuel Jiménez y se iba a integrar a la campaña de Dio Estacio ya lo hizo. El que se iba a ir ya se fue. A esta fecha ya se fue. Ya está todo hecho. Y bueno, solo dejen evidencia la actitud imprudente, arrogante y megalómana de una persona que no entiende cómo funciona la democracia, donde él se sometió a un proceso donde la gente la pusieron a elegir y eligieron a otro. Ese es el gran problema que todavía está por aprender en la República Dominicana de la mayoría de los políticos y que con esa actitud la mayoría de los políticos también envían un mensaje al secretario de la población que no saben competir. Miren, en un barrio hubo una elección para una junta de vecinos. El que perdió no aceptó que perdió, que la mayoría de los vecinos votaron por otro. Sometió a los que llevaron el proceso de la, esa junta que se hace, que es como una especie de junta, la vaina. Lo sometió a la justicia porque según él se le hizo un fraude y ellos lo certificaron. Ese lío tiene 700 años. El caso de Adrián es distinto, es totalmente distinto, pero yo estoy hablando de un caso que yo conozco. Ahí no hay junta de vecinos de no se sabe cuánto porque eso está en un litigio legal a la vaina de la justicia porque el tigre no aceptó que perdió. Aquí se hizo una elección en el colegio de abogados y todavía se está peleando en la justicia. una junta de enfermeras de una clínica si tienen una asociación dentro de la clínica hacen una elección la que perdió dice que no perdió. En República Dominicana es cultura del político patalear porque si no gana tiene que arrebatar y debemos nosotros ya de una vez y por todas decidirnos que los procesos electorales pasen, que sean transparentes, que compita y que gane el que pueda convencer a la mayor cantidad de gente o que ni siquiera necesariamente gane el mejor y un ejemplo de eso es Santo Domingo Este de que en el 2020 al parecer no ganó la mejor opción andaba la gente nadando en basura y en gran medida todavía anda y muchas cosas aún sin resolver la que se han resuelto ha sido porque el gobierno fue y metió la mano José Manuel que se vaya tranquilo para su casa que vote en libertad por el candidato del PLD que seguro es por el cual él va a votar y que y que uno pueda tomar de referencia qué clase de políticos son los que no tienen nada que ofrecer porque no están en la política para ofrecer nada a los demás sino para imponer sus caprichos y yo quiero ser candidato y yo debo ser candidato y usted busca los videos de cuando iba en la tele realidad ya a la iglesia y el sacerdote pero hermano usted perdió de 20 puntos como que le hicieron fraude es que usted perdió en el 2000 2016 usted perdió 20 puntos de diferencia ya váyase para su casa haga otra campaña a veces no entiende la dinámica de la vida que no siempre se gana y que a veces la oportunidad perder es la mejor oportunidad para luego más adelante triunfar enormemente él es un ejemplo de eso pero no tengo que arrebatar no va a perder de nuevo el ritmo de la mañana de ritmo 96 H I M S Santo Domingo disponible donde quiera descargando nuestra app 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 ritmo 96 una estación del grupo mediano